El primero 10 de mayo se anunció en YouTube Live un concierto de Alejandro Fernández el cual vimos, sin embargo, realmente casi todo el concierto era de Alex Fernández o sea, del hijo de Alejandro Fernández te tenías que soplar una hora de Alex Fernández y nada más fueron como 20 minutos de Alejandro Fernández porque además de todo, ya que terminó de cantar a Alex Fernández se le ocurrió entrevistar, entre comillas, a su papá en el cual se aventó toda una anécdota reclamándole de que una vez que se fueron a esquiar a Aspen lo dejó congelándose a medio camino y no sé qué entonces ahí se aventaron como 10 minutos y nada más cantó como 20 ¿Sabes con qué lo relacioné? ¿Con qué? A ver, dime Con Dumb and Dumber No manches, o sea, se aventaron ahí todo un rollo de su ex Pero me los imaginé como en la motito de Dumb and Dumber para los que no saben lo que es Dumb and Dumber es una pareja de idiotas o tonto y retonto en Sudamérica Tonto y retonto Ajá Y que tienen justamente una escena en la nieve donde uno se queda congelado prácticamente y después también en la moto Sí, no, no, o sea, bueno, pero bonito el concierto, la verdad, tengo que decirlo Bonito el concierto Pero Alejandro Fernández, Alejandro Fernández cada vez se ve más jodido, ¿no? Sí, no, el cuate ya tiene el cabello propiamente blanco Las drogas matan definitivamente Muy chistoso porque trae el mismo look que tenía su papá Que tiene las cejas negras, negras, negras Y el pelo blanco Así Ya me lo imagino así, tal cual Así de Oiga, mijo Se ve usted muy Se ve usted muy jodito Pues, tanto él como su hijo se ven joditos Sí No, fíjate que el Alex Fernández, no, ¿eh? ¿No? No, 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 la verdad, no Se ve medio teto Pero Y además, ¿qué te puedo decir? Porque Handa, mi hija Dijo que estaba guapo el Alex Fernández Si quieres ver el programa completo Búscalo en las plataformas y en nuestro canal de YouTube Aquí te contamos ¿Qué está pasando?